El Ayuntamiento de Alicante ha incorporado el sistema Navilens en los autobuses de la ciudad para personas con discapacidad visual, con el objetivo de facilitar a este colectivo el acceso al transporte urbano. Lo que estamos presentando es que hemos completado ya de instalar todos los códigos Navilens en todas las paradas marquesinas y autobuses de la ciudad de Alicante. Un proyecto que ya comenzó en las líneas especiales de los buses de hogueras y que obtuvo un resultado muy positivo por parte de las personas que lo utilizaron. Y en vista de ello lo que hemos hecho es acabar de completar todos los autobuses, las marquesinas y de esa manera favorecer que en la medida de lo posible aquellas personas que por su discapacidad visual tenían dificultad para acceder al transporte público, en la medida de lo posible por parte del Ayuntamiento favorecer esa accesibilidad al mismo. Está aplicada en todas las paradas y todas las marquesinas de la ciudad y se puede descargar desde cualquier dispositivo móvil, la que además permite 18 idiomas. Porque te va indicando los metros que quedan para llegar a ella y obviamente también saber la frecuencia, saber cuánto tiempo queda para que venga tu autobús también cuando se acerca la línea de autobús, obviamente nosotros lo escuchamos, ¿no? Entonces cuando escuchamos que se acerca un autobús poner el teléfono móvil y saber si esa línea es la nuestra o no. Una aplicación gratuita que las personas que padecen discapacidad visual consideran una ayuda a la hora de conocer, entre otras cosas, dónde está cada parada. Evidentemente cada dispositivo móvil, en base al idioma que tiene instalado, pues puede leer esa información en los 18 idiomas que hay previstos por parte de la aplicación. En Barcelona y en Murcia ya se está utilizando esta herramienta digital, incluso en Nueva York de modo de prueba, lo que demuestra que Alicante sigue apostando por la vanguardia de todos los sistemas técnicos que puedan favorecer el uso del transporte público.